Hola a todos, gente, hoy estamos aquí para analizar Donkey Me. Donkey Me es un nuevo juego de la escena que podéis sacar en bruneras.com, en bruneras.com ahí entráis y os lo podéis descargar gratuitamente. Un juego de Bruno R. Marcos con música impresionante de Grizzor 87 y bueno, intervienen ahí varias personas en los skins, como el mítico también, Loco Malito, Loco Malito y Grizzor 87 que harían las delicias de todos en el juego Maldita Castilla, el impresionante Maldita Castilla. Y ahí están más gente, Jacobo García, Jaime Ribolleda, Tony Martín, Lucas Santillana. ¿Qué es Donkey Me? Donkey Me no es otra cosa que un clon exacto del Donkey Kong de Nintendo, el Donkey Kong de toda la vida que conocemos de Nintendo, eso es Donkey Me. Lo que pasa que aquí tenemos una pequeña variante, una pequeña variante que consiste en que tiene varios skins, son tres niveles, ¿no? Después de llegar al final de los tres niveles el juego se reinicia y volvemos a empezar otra vez en otro nivel y así cada vez más difícil. Pero, lo que digo, cada nivel, cada skin, mejor dicho, pertenece a una película diferente, pertenece a una película diferente. Vamos a ir viéndolas, mejor comentando. La música es una delicia, ¿eh? Bueno, se juega aquí con la Z para saltar o también podéis el espacio o el shift derecho, ¿no? Mayúsculas derecha. Bueno, ahí tenéis. Este skin que pertenece a Bruno y a Julian Bagnet está basado en el Arca Perdida de Indiana Jones y, bueno, como veis la música es impresionante. Vamos al siguiente. Podemos jugar como Alien, de Loco Malito, Star Wars, como no, de Bruno y de Jaime Ribolleda. Golpe en la pequeña china de Jacobo García, qué mítica. Son todo películas ochenteras míticas, son de la saia. Ahí está Rambo, ¿eh? De Jaime Ribolleda. Veis que la música es una adaptación perfecta de la banda sonora de cada película, pero no acaba aquí porque no solo es el tema principal, sino que en cada nivel, en cada uno de esos tres niveles que componen cada skin, tenemos una composición diferente de dicha banda sonora. Bueno, aquí tenemos a Loco Malito con Flash Gordon. Desafío total de Tony Martín, con el amigo Choache. Grízor con Conan, impresionante Conan. Los Gremlins de Lucas Santillana. Y el exorcista de Jacobo García. Estos son los skins. Hombre, yo aquí he hecho en falta una película mítica, mítica, como son los Goonies. Hay un skin de los Goonies, ya sería tela a tela. Bueno, vamos a jugar una partida, empezar, por ejemplo, a probar Gremlins, para probar así alguno de los niveles más míticos. Bueno, como veis, es un Donkey Kong en toda regla, ¿no? No tiene ninguna historia. Avanzas de abajo hacia arriba y tienes que llegar arriba del todo. Esto que veis aquí, que salto y lo cojo, pues no es otra cosa que un... que lo que sería el mazo en el Donkey Kong original, para matar a los enemigos. Vamos saltándolos, ¿no? Y consiguiendo puntos. Y se trata, pues eso, simplemente de llegar arriba. Cuidado porque los enemigos a veces pueden bajar por las escaleras o pueden caer de forma casi aleatoria. Y ahí vemos que pasa un nivel a cada 7000 puntos, nos da una vida extra, que es muy de agradecer. Y vemos que estamos en un nivel totalmente diferente, este correspondiente al bar. Y cambia totalmente el tomate este. Vamos a coger ahí el martillo para cargarnos algunos Glebnins y darles cera. Ya digo, cuidado con ponerse... ¡Ah! Si primero lo digo debajo de las escaleras, porque nos pueden armar una muy gorda. Bueno, simplemente es para ver un poco... jugar unas partidas. El juego es una delicia, es impresionante. Tiene una jugabilidad espectacular. Unos gráficos muy, muy guapos que lucen con esos pisos tan de puta madre que tanto nos gustan a los retrojugadores. Y conserva, bueno, eso, toda la jugabilidad del arcado original. ¡Eh! Ya me acaba de pillar otra vez la botella. Como digo, los enemigos tienen cierto patrón, pero algunos son imprevisibles. Como veis, esa botella empieza siempre a caer desde arriba a abajo y siempre es lo mismo en todos los niveles. Pero hay que andarse al lorito. Bueno, voy a dejaros un poco para que veáis cómo suena la música. A ver si desaparece el mazo, porque si no meses tanto está en funcionamiento, no podemos subir por las escaleras ni nada por el estilo. Ahí llegamos y rescatamos, ¿no? Y pasamos a lo que es el último nivel antes de acabar el esquí. Bueno, me comí el helicóptero de la forma más tonta posible, ¿no? Ahí veis que el nivel se complica un poco en el sentido de que tiene ahí unos agujeros por los que tú puedes caer y pueden caer también los enemigos. Ay, me comí el helicóptero otra vez. El helicóptero engaña, por lo que veo, parece que está integrado ahí a veces en el decorado. Y lo único que hace es joderte vidas. Claro, los muñecos estos, por los que paso ahora encima, no pasa nada, pero... Bueno, veis que la cosa se complica de forma bastante evidente. Vamos a ver si conseguimos llegar ahí al final. Para que veáis el final, aunque sea de uno de los skins, aquí acabaría el skin en sí, ¿no? Este es de los gremlins, ronda completada, pero como digo, vuelve a reiniciarse. Y empezamos de esta vez al revés, pero veis que es el primer nivel, bueno, con alguna variación, ¿no? Y otra vez que me como una planta aquí y acaba así con mi vida el skin. Pero vamos a probar otros skins. El juego es muy guapo, es muy guapo. Os lo recomiendo que le echéis un... Vamos a ver el de Conan, con la banda sonora. Y veis que este sería, si os fijáis, el nivel correspondiente a la escena de la película en la que asaltan la torre, donde están la secta esta y tal, con la serpiente gigante. Pasamos y vamos a ver otra parte con otra composición. Ahí, ahí lo tenéis. Como os digo, cada... Pertenece a un tema diferente de la película, claro, no es solo el tema original. Ah, es impresionante el juego. Tiene una jugabilidad... Es muy sencillo, no tiene mayor historia, pero bueno, se complica, ¿eh? Si queremos batir records y tal, que es de lo que se trata en los juegos antiguos. Está más que... O sea, es... No es apto para todos. Bueno, aquí sería lo que es el último nivel. Se correspondería con la última escena de la película, como podéis ver. Qué grande. Yo lo de la música es que es muy grande. La música a mí me maravilla. Bueno, estoy haciendo una partida espectacular, como podéis observar. Esto nunca lo había conseguido, la verdad. Pasar ahí niveles y niveles sin perder nada. Bueno, ahora reiniciamos. Veis que cambia un poco algún enemigo y tal. Ah, pues caigo abajo. Y parece que mueres. Bueno, otro elemento más de la jugabilidad que nos pone las cosas difíciles. Supongo que ahí habrá que calibrar bien el salto. Sí que lo hay que calibrar, ¿eh? No es ninguna broma. Bueno, yo no cojo las frutas, pero como veis, si las cogeis, las vais coleccionando ahí en la parte de abajo. O bueno, para no quedarnos aquí voy a resetear y vamos a ver otros skins. A ver, una mítica, mítica. Vamos a jugar con Rambo. Joder, Rambo. Impresionante Rambo. Que es que se corresponde con Rambo con la primera parte. La primera parte de lo que es la trilogía clásica, vamos. Cuando llega al pueblo y tal y lo están persiguiendo ahí, ¿no? Aquí los chuchillos estos acechando siempre de continuo. Aquí veis que ya estamos como en el vid. Ah, este es otro. Epa. Otra parte de la trilogía, ¿no? Lo que es la segunda parte. Que con el Vietcum y tal. Metidos en la jungla. No lo es la primera vez que juego este skin de Rambo, así que no lo sé, que no saldrá aquí, si será la tercera parte. Efectivamente, Rambo 3, ahí en Afganistán, veis que estamos en el desierto. Muy grandes, muy grandes. Es acojonante. A ver si sacan... Esta es la versión 1.0 del juego. Pero estaría eso, cojonudo que sacaran un skin con lo que es la película de los Goonies, porque eso ya sería lo máximo. Ahí completamos las tres partes de Rambo. Y volvemos a empezar, como veis. Vamos a jugar otro skin más. Por ejemplo, golpe en la pequeña china. Vamos a verlo un poco. A ver qué tal. Este también es la primera vez que el juego. Había jugado el de Conan. Vamos a deleitarnos con las músicas de Averizor. Porque son impresionantes. Es impresionante el juego en todos los apartados. Gráficamente es impresionante porque luce muy bien. Es un pixel art estupendo. Que ahí nos traen a la escena Bruno y compañía, acompañados de grandes de la escena, para mostrarnos un juego sencillamente genial. Que repite la jugabilidad de la ala Z de lo que fue el Donkey Kong original. Bueno, ahí vemos que estamos ya dentro de... Es difícil comentar y jugar a la vez. La verdad es que... Ahí me rodearon mucho. Bueno, tendría que coger... ¿Veis que no estoy cogiendo ni objetos ni nada? Simplemente estoy jugando por jugar. Vamos a probar otro skin. Bueno, Star Wars es un mítico. Este lo vamos a ver porque si no... Que es también así un poco como la trilogía clásica, ¿no? Joder, ¿dónde se me ha metido un enemigo? Si no hay cojones la cosa. Se ha subido a la plataforma ahí. Con los robots. Ya no es mal que ha salido de ahí, o si no... Aquí, la mítica taberna. Joder, con la banda sonora... Es que es increíble. No me canso de decir lo que luce muy bien. Y es que lo de la banda sonora es espectacular. Simplemente espectacular. Se me acabó la pistola justo cuando iba a subir. Bueno, vamos a probar. Bueno, Alien, que supongo que seréis muchos fans de Alien. Vamos a probar también el skin. Bueno, he saltado a destiempo ahí. Vamos, que en definitiva Donkey Mi es un juego simple. Como veis, nos tratan solo de avanzar desde abajo hacia arriba. No tiene ningún misterio. Podemos recoger de ítems, pues, eso. Lo que correspondería al mazo del Donkey Kong original. Que en este caso, por ejemplo, en el skin de Alien es la metralleta. En el otro es el látigo. En el otro... Pues va cambiando. Depende de la ambientación de la película, ¿no? Bueno, estoy palmando todas las vidas aquí. Que no voy a pasar ni después de las demostraciones que hice en los anteriores skins. Pero que en resumen, pese a su simpleza, conserva toda la jugabilidad del original. Gráficamente luce muy bien. Se ve que está... Bueno, pues efectivamente he perdido todas las vidas aquí. Se nota que está muy currado todo el tema de las películas, las bandas sonoras. Son muchos los temas que se ha currado Grizzor para cada nivel de cada película. Tener en cuenta que son muchos skins y que... Vamos a probar el último, que es el de Indiana Jones. Que son muchos skins y por cada skin van tres niveles y son tres bandas sonoras. O sea, tres temas que tiene que adaptar. Bueno, aquí el mítico nivel correspondiente a la escena de la película al inicio del Arca Perdida, ¿no? Riders of the Lost Ark, en el que tenemos que coger la estatuilla y luego nos persigue la piedra, tal. Bueno, una de las escenas más míticas del cine. No, no tiene... La banda sonora perfectamente adaptada. Vamos a coger el látigo porque la acumulación de enemigos ya es harto brutal. Vamos a coger el látigo porque la acumulación de enemigos ya es harto brutal. Vamos a ir a rescatar al mono. Resulta que es... Nuestra amada estaba ahí con el mono y tal. Muy grandes. Y bueno, ahí veis ya el final de la película. Como el Arca de la Alianza. En lo alto del nivel. El esqueleto que me acaba de fumigar. No dejéis de pasaros por la página porbruneras.com para descargar este juego. Y bueno, dejar algún comentario, algún tipo de feedback a sus creadores porque, joder, es lo mínimo que podemos hacerle. Un reconocimiento. Yo lo hago mediante este vídeo. Vosotros podéis hacerlo pues mediante mensajes o como queráis. Pero no dejéis de descargarlo, sobre todo si os gustan... ¡Epa! Van los enemigos aquí ya muy follados, ¿no? Muy rápidos. Y hay que calibrar saltos y... Y coordinar aquí para esquivar. Hombre, yo también es verdad que estoy jugando un poco a lo loco por mostrar un poco el juego sin coger ni objetos ni nada por el estilo. Y ahí se acaba. Pues lo dicho, amigos, este es el final del vídeo, ya no vamos a seguir. Pero que eso, no dejéis de pasar porbruneras.com. Esta es la primera versión. Supongo que tendrán pensado sacar nuevas versiones con nuevos skins en el futuro, me imagino, al llamar a esta versión 1.0. Pero Donkey Kong es sin duda alguna un muy buen juego que respeta toda la jugabilidad del original en el que está basado el Donkey Kong. Y le añade ese tema de que hay varios skins pertenecientes a varias películas y cada skin con sus tres niveles a superar. Ambientados también con la música original, con la banda sonora, las adaptaciones de la banda sonora original de cada película, puestas ahí a disposición del jugador. Y, joder, es una auténtica gozada, es una auténtica gozada. No dejéis de descargarlo de verdad, no dejéis de jugar a él y no dejéis de agradecerle a esta gente que desinteresadamente pone aquí todo en su empeño por ofrecernos juegos de esta calidad. O también como Loco Malito y Grisor, que ya digo, que anteriormente nos mostraron el sensacional maldita Castilla. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y si os gusta y queréis estar al tanto de todas las noticias, todos los nuevos vídeos y demás que salgan al canal, deis ahí a suscribir y así os olvidáis del tema de, bueno, de andar ahí mirando si hay vídeos nuevos o no. Ay, por cierto, este sábado a las 10 de la mañana vamos a estar en directo con varios amigos, estará David Caldés, estará Jorge, que es Bráculo 80, estará Dani, estará Rafa, bueno, los habituales. Estaremos ahí comentando el número 29 de Superjuegos con gente mítica como The Scoop o The Punisher, Raúl Montón, que, bueno, ahí comentando juegacos y tal. Veremos a ver qué sale, veremos a ver qué sale el tema. Venga, un saludo a todos y nos vemos. Venga, un saludo a todos y nos vemos.